Los fotógrafos que no se detuvieron y tomaron los mejores y los peores momentos de la también empresaria durante su baño de sol Maripil y Rivera, la sexy puertorriqueña que hace algunas semanas brilló como Nobel Fisioculturista en el NPC Flex Appeal Puerto Rico Championships, fue captada en South Beach, disfrutando del sol, la arena y el mar. Pero como era de esperarse los paparazzis captaron ángulos bastante atrevidos y comprometedores de la también actriz y modelo. La puertorriqueña posee una seguridad férrea en su cuerpo y sus curvas y por esta razón se atreve a utilizar trajes de baño que parecen no podes contener sus atrevidas curvas, pero es difícil que no se complazca ella misma este capricho de lucirse. Si hace unos días, según reportó Reforma, ganó el primer lugar en la categoría Fitwear, segundo lugar en la categoría Bikini Master 40 y tercera y quinta posición en otras dos de bikinis. Sin embargo, esto no refrenó a los fotógrafos que no se detuvieron y tomaron los mejores y los peores momentos de la también empresaria durante su baño de sol. De Grosby Group La siguiente imagen ha generado cierto grado de conmoción ya que pareciera que debido al tamaño de sus senos Maripilli no logra ver bien el resto de su anatomía. De Grosby Group El lente indiscreto no podía dejar pasar una estampa de su trasero, que ella también presume en diminutas tanguitas a través de sus redes sociales. Punto. De Grosby Group De Grosby Group ¡Suscríbete al canal!